¡Vamos! Vuela tu vuelo, paloma mía Alza tu canto que llegue al mar Vuela tu vuelo, paloma mía Alza tu canto que llegue al mar Quiero mi libertad, quiero vivir en paz Quiero cantar tu canto, tener tus alas poder rolar Quiero que mi destino lleve el camino por donde vas Vuela tu vuelo, paloma mía Alza tu canto que llegue al mar Vuela tu vuelo, paloma mía Alza tu canto que llegue al mar Vivo pa' trabajar, quiero ya descansar Tengo todas las penas de que no saben pa' dónde va Trae de la lejanía, paloma mía, la libertad Trae de la lejanía, paloma mía, la libertad ¡Hey! Tengo todas las penas de que no saben pa' trabajar ¡Gracias!